Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? ¡Porque todo! Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Mi corazón sin querer no puede Mi corazón por favor te sigo Y a la voz se le pasa el tiempo Yo quiero que la gente para el camino Si te llamo porque me da miedo Quiero ver como el ave que quedó en su nido Ay corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Para Nilson Jorge Martínez Ahí les va A Villanueva Anda En ti bien Fajini La Una bulla Y la salita arriba 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 En la salita Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Te eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad en tus deseos Sin pensar Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mi ruina Buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí ¿Por qué otra vez? Porque te adoro Amor 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 Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido Con dolor Aprendí de la vida Que el amor No se debe rogar Mi corazón Mi corazón Mi querer no puede Corazón, por favor, respiro Si al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Dime ya Dime ya ¿Por qué me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Si te vas Enseñame Cómo te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame Cómo te olvido Cómo te olvido Puedo